En una esquina, con su máquina de coser, esperando que alguien llegue con trabajito, a sus 84 años, Don Jaime nos da una lección. Quería saber dónde vivía, si tenía compañía, y así me recibió. Don Jaime, qué gusto, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Aquí usted vive con quién? Vivo solo. ¿Solo, Don Jaime? Sí. ¿Y sale tempranito a trabajar? Así, a coser, a alimentar ropa. Don Jaime, ¿y aquí en las noches cómo son sus noches? Tal vez le gustaría estar acompañado, o ya se acostumbró a la soledad. Ya me acosté, ya vivo tiempo. Sin duda, es evidente las necesidades que el abuelito tiene en su pequeño cuarto. ¿Y este es su cuartito? ¿Usted cocina? Cuénteme. Ah, sí, de repente tengo un bocadito. Oye, ¿y aquí le da a veces calor? Eso sí. ¿Qué le da? Calor, niña. ¿Mucho calor? Porque es bajito el techo. Y llegó la hora de sacar su equipo de trabajo. Y sí que pesa, pero él lo hace diariamente solo. Yo trabajo en tapicería, pero sí hay que coser ahí. ¿Y qué pasó con su tapicería? Cerraron los almacenes donde yo trabajaba. ¿Y qué tal aquí el trabajo en esta esquina? Eh, es deficiente, sí. Deficiente no se gana mucho. Máximo, lo máximo que llego yo es hasta 6, 7 dólares nada más. Esperando que alguien llegue a remendar alguna prenda, hay días que nadie llega. ¿Hace qué tiempo usted compró su maquinita? Ya de unos 5 años, 5, otra vez algo más. ¿Y a quién se la compró? A un chandero. Un chandero de esos meses que lleve. ¿Ya? Le cogen basura y todo. ¿Y usted la arregló? Yo la arreglé, sí, la compré en 3 dólares. Y ahora no la vendo, menos de 50 no la vendo. ¿De qué se cansa? Del ambiente. Del ambiente, algo mejor, algo distinto, pues sí, 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 sí. Y me es la soledad. Yo le miento, hago por los desmuebles y cualquier otra clase de costura. Sin embargo, afirma que debe trabajar y hacer lo que le gusta. Y eso me mantiene activo. Miren, mis ochenta y pico de años me siento activo. En cambio, hay otros que a mi edad ya no pueden ir a andar. Nos da la lección del trabajo honrado. De que los años no son impedimentos para estar activos. Y que lo más sabroso de la vida es hacer con amor lo que a uno le apasiona. Para de casa en casa... ¡Gracias! ¡Gracias!